hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa receta vamos a preparar el día de hoy arroz mixto espero que esta receta les guste mi gente acompáñenme vamos a ver los ingredientes estos son los ingredientes que tenemos para preparar un delicioso arroz mixto aquí tenemos una taza de arroz tenemos agua tenemos caldo de pollo en polvo tenemos pimienta molida tenemos sal tenemos aquí salsa de soya y salsa de barbecue un cuartito de cebolla dos dientes de ajos tres chiles morrones uno rojo uno amarillo y uno verde dos chiles serranos tres zanahorias chicas unas cebollitas chicas un ramito aquí de brócoli es mediano y tenemos por acá dos libras de camarones estos son los ingredientes que tenemos para preparar este delicioso arroz mixto compáñenme vamos a empezar también lo que necesitamos es aceite aquí lo tenemos aquí lo que vamos a hacer es cortar la cebolla en cuadritos la vamos a picar vamos a hacerla así picadita vamos a tratar de picarla por más chiquita que se pueda lo primero que vamos a hacer es aquí poner la cacerola para hacer el arroz vamos a ponerle que aceite a la cazuela vamos a poner poquito para dorar el arroz vamos a dejar que caliente bien para freír la cebollita aquí está caliente el aceite vamos a dorar la cebollita y ya se doró la cebollita vamos a ponerle ahí el arroz lo vamos a dorar un poquito le vamos a estar moviendo para que se dore este arrozito bueno este arrozito ya está doradito le vamos a poner una cucharadita de salsa de soya y le vamos a poner una cucharadita de barbecue le vamos a poner agua como fue una tacita de arroz le vamos a poner dos tacitas de agua vamos a disolver bien aquí los condimentos que le pusimos le vamos a poner una cucharadita de caldo de pollo en polvo le vamos a poner la otra agua le vamos a mover bien para que se disuelva todo y lo vamos a dejar que se cosa bien 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 vamos a probarlo de sal está bien porque la salsa de soya ya ven que esa salsa de soya tiene sal y también el caldo de pollo en polvo este también ya tiene sal entonces así está bien lo vamos a tapar ahorita y lo vamos a dejar que se cosa bien mientras el arrocito se está cociendo vamos a cortar aquí los chiles morrones aquí ya les saqué las semillas ya los tenemos limpiecitos ahora vamos a cortarlos lo vamos a cortar así como en rajitas miren vamos a ponerlo acá y vamos a seguir con el otro aquí seguimos cortando los chiles morrones muy bonita combinación de estos chiles morrones pues aquí los tenemos ya vamos a cortar también la zanahoria así en rajitas lo más delgadita que se pueda aquí terminando ya de cortar la zanahoria miren qué bonita combinación muy bonita ahora lo que sigue vamos a cortar el brócoli le vamos a retirar esta parte y vamos a dejar nada más así los trocitos vamos a cortar un poco para que no estén tan grandes más o menos así más o menos así que no estén muy grandes ni muy chico aquí ya terminamos de cortar el brócoli lo vamos a poner también aquí qué bonita combinación hermosa miren muy fresco todo ahorita lo que sigue es cortar las cebollitas le vamos a cortar un poquito de rabo así bien pequeñito ahí quedó ahorita lo que vamos a hacer es cortar los chiles serranos para ponerle ahí también para que esté un poco picocito pero no le voy a poner todo el corazón del chile nada más lo de afuera porque estos chiles están bien picosos vamos a tratar de cortarle lo que se pueda nada más así lo que se pueda esto no está muy picoso con esto le da saborcito así nos quedó el chile ya cortadito y se lo vamos a dejar así aparte y aquí vamos a machacar los ajos miren ya por acá salió muy bonito ya bien machucadito bueno ya tenemos todo listo tenemos el ajo chile chile la cebollita por acá las salsitas que le vamos a poner y aquí las verduras y aquí están los camarones el arrocito ya nos quedó muy delicioso muy esponjadito muy riquísimo y huele bien delicioso vamos a dejar aquí mientras preparamos lo que sigue aquí vamos a poner la cazuela ya para empezar a hacer este guiso muy delicioso vamos a ponerle un poquito de aceite con ese nada más poquito vamos a dejar que caliente aquí le vamos a poner primero el ajo vamos a dorar un poquito enseguida le vamos a poner aquí la cebolla vamos a dejarla dorar un poquito y aquí ya quedó la cebollita media doradita con el ajo ahora le vamos a poner ahí las verduras ahí le vamos a poner pimienta molida le vamos a poner un poquito ahí esto es para que le de saborcito vamos a moverle aquí le vamos a poner dos cucharaditas de barbecue dos cucharaditas esto es para que le de un sabor muy delicioso y también le vamos a poner dos cucharaditas de soya pues a una movidita huele bien riquísimo miren que bonita combinación se ve verdad mi gente tiene un olorcito delicioso vamos a dejarlo ahí un ratito más ahorita le vamos a poner ya el chile serrano ya para que empiece a darle saborcito ya medio picocito le vamos a poner una cucharadita de caldo de pollo en polvo para que le de otro sabor muy rico y lo vamos a mover para que se integre muy bien ahí lo vamos a tapar para que se cocine muy bien ahora le vamos a poner aquí los camarones miren que delicioso y una muy bonita combinación vamos a ver cómo va miren delicioso que se ve y huele sabrosísimo espero que esta receta la compartan mi gente tenemos el arrocito para ahorita agregárselo aquí a este guiso rico lo tapamos otro ratito le mando saludos abrazos y bendiciones mi gente aquí estamos esperando que esté este delicioso guiso de este arroz mixto espero que les guste y que compartan mi gente comenten y pues ya saben que aquí estoy para ofrecerles yo mis recetas que sé con mucho gusto vamos a ver cómo va aquí este guiso delicioso buenísimo miren ya soltó más juguito ahora ya lo vamos a dejar así destapado para que ese juguito se le consuma rápido vamos a dejarlo así destapado ya ven que cuando una cazuela está destapada consume muy rápido el jugo o el caldito cuando está tapada está produciendo más caldito entonces lo vamos a dejar así así destapada pues aquí ya quedó este guiso ya listo ya vamos a poner el arroz ya tiene muy poquito juguito pero ya ya con ese está bien vamos a agregar ahí el arroz muy riquísimo este guiso la verdad el arroz el arroz nos salió muy bonito bien esponjadito delicioso que se ve vamos a darle una movidita para que el arrocito se integre bien miren que riquísimo así poco a poquito poco a poquito y pues este platillo de arroz mixto ya nos quedó listo miren delicioso verdad mi gente pues ya este arrocito ya quedó listo lo voy a probar así un poquito a ver como sabe tiene un sabor delicioso pues ya mi gente es hora de servir vamos a servirnos ya un platillo bueno pues mi gente hermosa es hora de servirla vamos a disfrutar de este arrocito mixto miren que delicioso espero que esta receta les haya gustado mi gente denle like compartan comenten y suscribanse ya saben amigas y amigos siempre pelando la mazorca vamos a ver vamos a ver